Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos, muy buenas noches. Esto es Info 3 Noticias en su edición del 19 de junio, ya viernes, cerrando la semana en una semana justamente que desde lo periodístico tuvimos muchísimas cosas que se van a coronar con la elección del día domingo, donde por supuesto Info 3 Noticias estará siguiendo los resultados con la palabra de cada uno de los protagonistas de estos comicios 2015. Tierra del Fuego, elige y todo lo que ocurra el domingo lo vamos a compartir aquí justamente con el resumen del día en el noticiero del próximo lunes. Ahora arrancamos con los títulos del viernes. Elecciones 2015. Comenzaron los preparativos en las escuelas. Hay 132.000 votantes. Violento accidente. Dejó un herido. Condenaron a los hermanos Díaz, pero por lesiones graves, no por homicidio, por eso ya recuperaron la libertad. Carmen Barbieri se llevó todos los aplausos en su presentación en la Casa de la Cultura. Y se viene el Día del Padre. El sábado los negocios que estarán abiertos. Muchos comerciantes que lanzaron descuentos para subir las ventas. Comenzamos a desarrollar la información. La primera de las noticias tiene que ver con los comicios. Justamente hoy muchos alumnos que no tuvieron clases porque las escuelas comenzaron a condicionarse para las elecciones de este fin de semana. 132.000 votantes en toda la provincia. 46 escuelas afectadas al escrutinio. Este es el informe de Cristian Mesa. La fiesta de la democracia para todos los foguinos. Este domingo la posibilidad de elegir una vez más a nuestros representantes. 132.675 figuran en el padrón. Con una mayoría amplia para Río Grande. 71.245 personas con posibilidades de sufragar. En Ushuaia 57.561 personas. Toluín tiene 3.869 electores. Y la Antártida con la posibilidad de 174 sufragios. Hay una gran cantidad de escuelas comprometidas en este acto de comicios electorales. 46 escuelas en toda la provincia. 25 en Río Grande, 19 en Ushuaia y 2 en Toluín. Asimismo hablando ya de más detalles, las mesas dispuestas para esta elección son 410 en total. 177 en Ushuaia, 12 en Toluín, 215 en Río Grande que incluyen esta particularidad. 2 en la unidad de detención y 2 mesas de extranjeros para los comicios locales al municipio. En este caso Poder Ejecutivo Municipal y Consejo Deliberante. Y 6 mesas en la Antártida. Y lo que nos señalan las autoridades es que en promedio, por lo menos para las grandes escuelas comprometidas en este acto electoral, habrá un promedio de 400 electores por mesa. Y estamos precisamente en una de estas mesas. Estamos en el Colegio Comandante Luis Piedra Buena. Hemos elegido este establecimiento que ya está en poder de la policía. Y donde en estos momentos hay trabajo de obra pública o de obra más que nada referida a estas elecciones. Los tabiques para el cuarto oscuro o los cuartos oscuros, porque recordemos que de ahora en más va a cambiar y va a debutar un nuevo sistema que espera ser mucho más ágil el sufragio. Esta demora que generaba también que muchas personas no vayan a votar, esperan ser revierta con la posibilidad de tener dos cuartos oscuros y que las autoridades junto con la urna correspondiente se encuentren en el interior de cada uno de los salones de la provincia. Es decir que se acaba la presencia de las autoridades en los pasillos de las escuelas. De ahora en más estarán en un salón como este y la persona cuando venga a sufragar se va a encontrar con estos dos cuartos oscuros, izquierda y derecha. Vamos a elegir uno de ellos para que conozcamos todos de qué manera la justicia electoral espera hacer más ágil el voto. Elegimos uno de los cuartos oscuros que ya está tabicado. Las autoridades nos indican que es muy parecido cada uno de los cuartos oscuros de las escuelas en toda la provincia. Dos cuartos pequeños, dos secciones que estarán habilitadas para la colocación y distribución de las distintas boletas con sus colores respectivos y acá uno va a poder votar y en el cuarto contiguo, en el otro cuarto oscuro, va a hacerlo otra persona. De esta forma entonces se espera ir apurando a todo el mundo, no apurándolo pero haciéndolo más ágil al sistema. La persona cuando se retire de aquí va a poder nuevamente dirigirse a la mesa de autoridades y allí por supuesto emitir el voto en la urna correspondiente. De ahora en más entonces el debut espera mantener un sufragio más ágil y con esto también menor deserción del voto que también era uno de los hechos que se destacaba a la hora de la justificación por la no emisión del voto. Si esto persiste, esta justificación se debe realizar en tres lugares dispuestos, por lo menos en Río Grande, en el IPRA, el salón que está en Perito Moreno, 168, en el gimnasio polideportivo que se encuentra en Chacra 2, el Carlos Margalot, y en la Margen Sur, en el gimnasio de la escuela número 4. De este modo ya está todo dispuesto para la fiesta de la democracia. El domingo se eligen las autoridades en toda la provincia. Compartimos ahí el informe de Cristian Mesa con este nuevo sistema de dos cuartos oscuros en un mismo aula justamente para simplificar los comicios. Veremos el lunes qué tal le resultó a los votantes este nuevo sistema. Les recuerdo, porque fue muy comentado, ayer dábamos cuenta del mensaje de texto que pueden enviar todos los votantes para conocer el lugar donde deberán sufragar el domingo. Tienen que enviar la palabra voto, todo en mayúscula, un espacio, y luego su número de documento sin puntos, el número de documento de corrido, todo esto al 22210. E inmediatamente van a tener la respuesta del lugar y la mesa donde deberán sufragar una información rápida y muy eficaz que muchos televidentes anoche estuvieron agradeciendo y justamente comentando. Seguimos hablando de los comicios. 46 escuelas, más de 400 mesas en toda la provincia. Pero en Ushuaia, a raíz del temporal, hay muchos establecimientos que continúan con hielo y nieve en sus sedes. Muy poco de la realización de las elecciones electorales este domingo 21 en todo el ámbito de la provincia de Tierra del Fuego. En Ushuaia en particular ha caído mucha nieve en las últimas horas y no hay limpieza en absoluto de los establecimientos educativos. Parece ser que en algunos casos han conformado simplemente con la limpieza en el frente del establecimiento, en el ingreso a las escuelas. Pero en el resto del perímetro que también le corresponde hacer la limpieza, no la han hecho para estos días anteriores. ¿Qué va a pasar para las elecciones? Donde van a tener mucho movimiento, por supuesto, todos los establecimientos educativos. ¿A quién le corresponde la limpieza de estas veredas? Nosotros hemos recorrido varios establecimientos educativos esta mañana para hacer este informe. Comenzando por la escuela 9 o la escuela 24, que están con mucha nieve y hielo inclusive en sus veredas. La escuela 41, la 24, la escuela número 3, la escuela 13, la escuela 31, la escuela 16, la escuela 15 en el San Vicente, la escuela 39 en las 640 viviendas. Todos estos establecimientos educativos que hemos mencionado, donde obviamente hay urnas habilitadas para emitir el sufragio, en todas hay inconvenientes con el hielo y la nieve en las veredas. Están prácticamente repletas. Solo en algunos casos se han tomado el trabajo de la limpieza en la parte frontal del establecimiento, pero no así en el perímetro. Sería importante que antes de esta jornada electoral se puedan limpiar, aunque mucho más importante aún sería respetar las ordenanzas vigentes en nuestra ciudad, en la que después de caída la nieve se tienen que limpiar las veredas. Y mucho más los establecimientos públicos. Ya veíamos cómo están los establecimientos educativos de Ushuaia, ¿no? Mucho hielo y el peligro, ¿no? Habrá que ir con cuidado, al menos los ciudadanos capitalinos, que el domingo concurran a las urnas. Ahora volvemos a Río Grande porque terminó el juicio contra los hermanos Gastón y Gabriel Díaz. Un juicio por las lesiones que sufrió Contreras Barriento. Justamente quien tiene un hijo con la hermana de los hermanos Díaz. Una situación de conflictividad familiar. Bueno, hoy se conoció el veredicto, tres años de prisión en suspenso. Ellos ya estuvieron nueve meses en prisión, pero al tratarse de una condena que fue por lesiones graves y no por homicidio en grado de tentativa, ya recuperaron la libertad. Había mucha alegría por parte de los familiares. El tribunal de juicio oral condenó a los hermanos Gabriel y Gastón Díaz a la pena de tres años de prisión en suspenso por lesiones graves, por lo que tras nueve meses presos, volvieron a reencontrarse con sus familiares presentes en la sala. El tribunal asimismo estableció una prohibición de acercamiento de ambos hermanos a la víctima Fabián Contreras Barrientos. Caso contrario, la pena se hará de cumplimiento efectivo hasta su finalización. Los jueces dictaron veredicto este viernes al mediodía en la causa que juzgaba a los hermanos Gastón y Gabriel Díaz por haber disparado desde un auto el 27 de septiembre del año pasado contra Fabián Contreras Barrientos, joven de 27 años que caminaba por la Margen Sur. Ambos mantenían una fuerte disputa con Contreras Barrientos, quien tiene un hijo en común con la hermana de los imputados. Por este hecho, el fiscal entendió que el episodio debía ser enmarcado en el delito de lesiones graves y no por tentativa de homicidio, después de que quedara claro que se utilizó un proyectil de aire comprimido de poder vulnerante mucho menor al de un arma de fuego. El tribunal recogió esta postura, ordenando la inmediata libertad de los dos imputados. Bueno, tras el debate, la audiencia y el fallo, ¿cuál es la conclusión? ¿Positiva o negativa? Hay que verlo desde dos puntos de vista. Positiva es porque los chicos recuperaron la libertad, se los condenó a tres años de prisión en suspenso y se ordenó la inmediata libertad de los mismos. Si bien se los someten a ciertas reglas de conducta, ellos, o sea, el fin primordial que era recuperar la libertad, la obtuvieron. Y respecto del otro, hay que ver los fundamentos que van a ser dados por el tribunal el día viernes que viene. Una vez que tengamos los fundamentos, vamos a analizar si apelamos la sentencia o no apelamos la sentencia. Usted había planteado la absolución, pedido que se respaldaba, ¿en qué tipo de fundamentos? ¿Qué ocurrió a juicio, a criterio suyo? En el debate lo que ocurrió fue lo siguiente, nunca se llegó a demostrar que los imputados estuvieran ese día en el lugar del hecho y que fueran ellos los autores materiales del delito. Si bien tenemos un relato de la víctima que los involucra directamente en la escena del crimen, no tenemos testigos presenciales, no tenemos pruebas, no tenemos armas y tenemos testimonios que la fiscalía considera falsos o falsas, o que estas personas han mentido, testimonios de las personas que estuvieron con los imputados. O sea, jamás se llegó a acreditar que los imputados estuvieran efectivamente en el lugar. Ahí escuchaban ustedes a la abogada defensora que estaba bastante conforme con la sentencia. Ahora vamos a hablar de ocio, de espectáculos, porque este jueves por la noche se presentó en la Casa de la Cultura Carmen Barbieri, esta capo cósmica que participa del Bailando por un Sueño que llegó a Río Grande para presentar su espectáculo, donde combina humor, baile y también muchas canciones. Es un homenaje a los hombres de su vida, a su padre, a su abuelo, bueno, un auditorio allí de la Casa de la Cultura que estuvo en un casi 90%. La gente que se fue muy feliz, contentos con la llegada de Barbieri a la ciudad. Nosotros tuvimos la oportunidad de charlar con ella previo a su show y después con el espectáculo. Estas son las imágenes. Bueno, primero es la primera vez que vengo y creo que es la primera vez que vengo, porque cuando siempre hay alguien que me dice, vos viniste con tu papá, y bueno, hace muchísimos años. Pero que yo recuerde, creo que es la primera vez y siempre es bueno seguir conociendo mi país al cual amo. Y el show que presentamos es un show cómico musical con dos bailarines, actores, cantantes, humoristas, mucho talento. Entonces, pero está basado en mi vida, desde que yo nací hasta hoy, paso por mis desamores, mis desencuentros, mis alegrías, mis tristezas, sin golpe bajo, y con una gran pantalla donde van pasando todos los recuerdos de mi viejo, de mi abuelo, del guitarrista de Gardel. Canto tangos, entre historia y historia, canto cosas referentes a lo que voy hablando. Me voy cambiando de ropa en el escenario, tengo una base, yo le digo un enterito, como si fuese un casuit, todo bordado de Strassarovsky, y después me voy cambiando en el escenario para no cortar esa charla que yo tengo con el público, que es una hora por reloj que no paro de hablar y cantar. Y los 15, 20 minutos que faltan, que es una hora y 20 que dura, está entre el baile que hacemos con los chicos y el stand-up que hace cada uno de ellos. Cuando no fuimos me dice, te llevo hasta tu casa, le digo, bueno, vamos hasta Belgrano, mi casa, y cuando bajo, le digo, ¿querés subir? No sé qué me agarró, también fue chivo. Y me dice, sí, cómo no, dejó el auto, subió. Cuando subió me agarró ese complejo, yo no estaba operada de la panza, tenía esa barriga de la tan feo, ¿no? Después de estar 26 años con un mismo hombre, que te vea un chico de 31 años. Muy joven. Y yo dije, yo sé lo que voy a hacer. Le voy a decir, este es tu baño, que tengo dos años, y este es el mío. Cuando él se metió en el baño, ya me metí en el baño. Apagué las luces de toda la casa. Total, yo conozco la casa. Mierda, no me importaba nada. La cosa es que no me vea desnuda, a ver si se escapaba el chico. Ya que lo tenés adentro, la tenés adentro, Chiqui de Marabona. Segura esta profesión. Se me cae la piedra, pedazos, se me cae la fracaso. Otra vez al levantarse, volver a empezar. Y yo dije, yo sé lo que voy a hacer. Y yo dije, yo sé lo que voy a hacer. Las acciones llevadas adelante en torno a la prevención. El 23 de junio, se realiza la licitación de otras 70 unidades. Cruzó sin mirar y lo atropellaron. El accidente fue en San Martín y Belgrano, cuando el peatón Segundo Navarro, de 60 años, cruzó sin mirar la calle, siendo atropellado por un vehículo. Según lo que dijo el conductor, Eduardo Quinteros, no logró ver al hombre, que cruzó la calle introspectivamente y finalmente embistió cayendo a la cinta asfáltica. La recaudación impositiva creció un 12,3%. Entre enero y mayo de este año, los ingresos por recaudación tributaria en la provincia superaron los 1.115 millones, lo que comparado con el mismo periodo del año pasado, sube un 12,3% con recursos que en ese momento habían sido de 993 millones. Y nosotros estamos compartiendo el noticiero Info 3 Noticias en esta edición del día viernes, el viernes tan deseado por muchos, el día que esperan justamente para salir, para disfrutar, para proyectar las actividades del fin de semana. Después vamos a estar con el tiempo, cómo estará el clima en Río Grande. Les recuerdo que pueden comunicarse con nuestra producción, que es un placer que ustedes se comuniquen. Nuestro teléfono es el 1561-8474. Hoy recibimos mensajes de WhatsApp, mensajes de texto también, archivos, videos, denuncias. Todo lo analizamos, lo leemos y por supuesto lo tenemos en cuenta para el contenido de este noticiero. Así que gracias a todos los televidentes que noche a noche eligen el noticiero y eligen también escribirnos, que es una buena forma de estar comunicados. Ahora nos vamos a un pequeñísimo corte, no se muevan que tenemos mucho más en el noticiero del 3. Megafiesta de precios en Megazet. Domingo 21 de junio, conjunto sumier dos plazas, antes 4.299 pesos. El domingo 2.999 pesos. Placar de centro stand, tres puertas, dos cajones, antes 2.599 pesos. El domingo 1.599 pesos. Todos los productos, 20% de descuento. Ofertas con dado efectivo. Tarjetas actual, Visa, Mastercard y Naranja 12 cuotas sin interés. Domingo 21 de junio, abrimos de 16 a 20.30 horas. En Megazet, Bilbao 1230. En Megazet, Bilbao 1230. Olo Divula 13 de junio, abrimos de 16 a 21.00 horas. El nuevo polo deportivo y cultural Pioneros Fueguinos será un renovado espacio para el deporte y la cultura que podrán disfrutar todos los vecinos. Gracias a su moderno sistema de gradas retráctiles, tendrá una capacidad de hasta 3.000 personas sentadas y para ello se expandirá la superficie cubierta de 2.800 a más de 5.600 metros cuadrados, la cual integrará a la Casa de la Juventud y la entrada a la Casa de la Cultura. Además, se ampliarán las playas de estacionamiento para alojar hasta 1.000 vehículos y el nuevo acceso por la Avenida Prefectura Naval permitirá agilizar el tránsito de toda la zona. Con esta obra histórica, vamos a tener un nuevo polo deportivo y cultural que nos acerca más a la ciudad que todos queremos. Municipalidad de Ushuaia. Avanzamos junto a vos. Ya estamos en el segundo bloque de Info 3 Noticias, en este resumen con los hechos más importantes de esta jornada. Una jornada que comenzó accidentada porque cerca de las 8.30 se produjo una colisión. Fue en Islas Malvinas y Obligado, un violento choque entre dos vehículos. Mañana accidentada. Así ha comenzado este viernes lluvioso en Río Grande. A las 8.30 de la mañana pasada se produjo este accidente de tránsito en la intersección de Obligado e Islas Malvinas, en esta bajada. Si bien la esquina con Ruta 3 está semaforizada, la bajada no y hay que respetar las señales de tránsito. Bueno, tal vez así que se ha producido este accidente con dos vehículos involucrados y con serios daños. Muy comprometida la carrocería de ambos rodados. Una de las personas, el conductor del rodado gris, ambos vehículos son Ford Fiesta, el rodado gris que se encuentra sobre la vereda. El conductor ha sido trasladado al hospital por lesiones varias, acusando principalmente dolor en la zona intercostal y a partir de esto fue trasladado mediante la ambulancia al nosocomio. Se encuentra ya en la guardia y las autoridades lo que quieren saber es la evolución. En esta labor se encuentran los médicos, los profesionales médicos del nosocomio. En principio hay que destacar que ambos rodados, reiteramos, son marca Ford Fiesta, uno de color blanco con daños significativos en el frente, la chapa levantada, el capot arrugado, el paragolpes destrozado y también caído en el suelo gran parte de ello, gran parte del paragolpes desprendido. En tanto que el otro rodado con daños también significativos, pero en ambos laterales, tanto el sector izquierdo, muy abollado, en el sector del parante que divide asientos delanteros, de traseros y también, por supuesto, guardabarros en el sector de las ruedas, en la parte superior de las ruedas delantera y trasera, con daños significativos. El otro sector también, ¿y esto a qué se debe? Porque en uno de los laterales recibió el impacto y el otro termina dando contra estas protecciones que se encuentran en este lugar colocadas, instaladas por personal de un comercio que se encuentra en la zona, que muy probablemente haya servido como protección para este local en estos momentos. La zona se encuentra interrumpida, en estos momentos la labor de las pericias se ha puesto en marcha y toda la atención se encuentra en conocer las responsabilidades y, por supuesto, la evolución de las heridas de una persona que ha sido trasladada al hospital. Y ahora una buena noticia, porque habilitaron para estos comicios la Escuela 21 y están trabajando en la calefacción del comedor. Dialogamos con su directora. ¿Finalmente se ha habilitado la calefacción? Sí, ayer aproximadamente a las 15 horas me avisan que Camus se había habilitado la escuela. Así que, bueno, ya hoy nos organizamos para poder hacer la limpieza de la institución. Revisé los equipos de calefacción, están funcionando. Están también haciendo el tendido eléctrico para los equipos nuevos que van a ir en el comedor y en las aulas de la planta superior. Así que, bueno, supongo que va a estar todo en orden. Está resuelto, uno entiende, la pérdida de gas. Sí, sí, obviamente. Si no, Camus no habilitaría. Bueno, justo a tiempo es la escuela, me parece que es la escuela más importante, la más grande para esta etapa de elecciones en Río Grande. Y creo que es una de las más grandes, sí. Con este caudal, ¿va a estar garantizada, digamos, la calefacción y, bueno, digamos, cierto nivel de confort para todos aquellos que sean fiscales y autoridades? Supongo que sí, sí, porque ahora con toda la escuela funcionando, con los equipos trabajando bien, sí, sí, sí. ¿Qué va a pasar con el sector de la cocina, comedor? ¿Usted hacía referencia a trabajos que se están realizando? Sí, en este momento, si quieren pueden ir a ver, están trabajando la empresa BBC ya hace varias semanas y están colocando los equipos. Este era uno de los inconvenientes de hace ya varios meses. Sí, sí, hace varios años, casi dos años. Así que, bueno, recién fui a ver los equipos, están haciendo el tendido eléctrico nuevo, por lo tanto, supongo que ya va a estar calefaccionada para el martes. Lo ideal sería, entonces, el domingo tener una buena jornada de elecciones para todos aquellos que estén todo el día, y el martes comenzar las clases, pero ya también en el comedor. Sí, sí, porque la copa de leche es muy importante, la vianda también, así que, bueno, creo que vamos a estar bien. El lunes no hay clases acá, precisamente por la, digamos, la limpieza que hay que realizar. Sí, obviamente, en todas las escuelas donde se vota, el día lunes no tienen clase. Y, por último, le pregunto, en el sector del comedor, ¿hace cuánto tiempo que están ustedes enviando notas y pidiendo los arreglos? Y aproximadamente dos años, que fue el tiempo en que se cambió la caldera antigua, y, bueno, por lo visto, la caldera nueva no tenía las calorías necesarias, es decir, la fuerza necesaria para que llegara el calor a ese sector. Ahí compartíamos la palabra de la directora, haciendo hincapié justamente en que estos trabajos se efectúan justamente ante la premura por los comicios del día domingo. Ahora, un tema mucho más lindo y más agradable, porque, como se viene sucediendo en los últimos años, cada 20 de junio es el día de la jura de la bandera, que hacen los chicos de las escuelas de todo el país, siguiendo esta tradición de promesa de fidelidad a la bandera, a la patria. Vamos con lo que ocurría en Ushuaia. Los distintos establecimientos educativos de la ciudad están tomando la promesa a la bandera a sus alumnos. Nosotros elegimos, en este caso, un establecimiento educativo para un caso testigo, obviamente, porque prácticamente todos al mismo horario lo están haciendo. En este caso, la escuela número 9, comandante Luis Piedra Buena, en la mañana de hoy, tomó la promesa a la bandera a los cuartos grados. Tiene cuatro divisiones, cuarto grado A, B, C y D, de este establecimiento que está a cargo de la directora Ana Caminos, la vice-directora es Yolanda Veloso y Carmen Vargas, la secretaría a cargo de Viviana Bracamonte, y los docentes de cada uno de los cursos, el cuarto A, a cargo de Silvia Beatriz Babich, el cuarto B, está a cargo de Susana Soledad Nieva, cuarto C, Nicolás Famoso, y Luna Fabio, al frente del cuarto D. Por razones obvias, nos damos toda la lista, obviamente, de los integrantes de cada una de estas divisiones de la escuela número 9 que hicieron la promesa. Una promesa de lealtad a la bandera que comenzó en el texto inicial, leyendo el locutor. La bandera es un símbolo que refiere a nuestra historia, a nuestro suelo y a nuestra gente. Es una representación de la República Argentina, patria natal de los argentinos y patria adoptiva de otras personas que nacieron en otro país, pero que han elegido este suelo para vivir. Así comenzaba esta promesa de lealtad a la bandera que prometían los alumnos de cuarto grado de la escuela Comandante Luis Piedra Buena. ¿Prometen amar a la bandera, comprometiéndose con su familia, su escuela y su ciudad, esforzándose en sus deberes y practicando la tolerancia y la solidaridad con aquellos que precisan de nosotros? ¡Sí, prometo! Muy emotivo los actos, en este caso compartimos uno de Ushuaia, pero bueno, los chicos con su sí prometo y la directora leyendo esta jura escrita por Manuel Belgrano. Ahora vamos a hablar del Día del Padre, porque mucho se habla de los comicios, pero el domingo también es el Día del Padre, momento importante si los hay para todas las familias de la Argentina. Bueno, no es un boom de ventas como ocurre en Navidad o el Día de la Madre, pero son ventas que prometen. Por eso estuvimos recorriendo distintos comercios de la ciudad, charlando con los comerciantes que muchos de ellos propiciaron descuentos y promociones para alentar el consumo. Bueno, Mariano, se viene el Día del Padre, van a estar trabajando con normalidad. Todo el sábado, tranquilamente, esperando la venta de Padre del Padre. Un zapato tenés que hablar de, por abajo, no menos de mil pesos en este local, por el tipo de producto y la calidad. La ropa, la verdad, es lo que más sale. Por lo que yo veo y trabajo acá, obviamente, es lo que más sale. Bueno, y el sábado, aunque sea feriado, ¿van a trabajar normal? Sí, sí, trabajamos de corrido de 10 a 9 de la noche. Siempre está la gente que espera hasta el último momento. Sí, más vale, pero no, que sea Batatel, para Navidad, para esta fecha, siempre estamos preparados. Generalmente, camisas. Camisas, están saliendo muchas camperas, remeras. Lo que más usa el hombre, lo que veo yo, es camisas y remera. Pero no, estamos vendiendo de todo un poco. Los precios son bastantes accesibles, así que es de todo un poco. Sobre todo lo que es tablet, lo que es notebook, tablet, afeitadoras, eso son personales, cámaras de fotos, todo ese tipo de cosas, computadoras, GPS, todo eso, lo que buscan habitualmente para el Día del Padre, para regalar. Nosotros en particular, o este año, para nosotros es un día, el Día del Padre, es un día muy particular, para la empresa sobre todo. Estamos cumpliendo 35 años de vida y eso tiene unas promociones muy importantes. ¿Va a haber descuentos? Va a haber descuentos especiales, tarjetas débito, efectivo o tarjetas de crédito en un pago. Estamos haciendo para todos los productos un 20% de descuentos. Estamos viniendo mucha gente a comprar reels para regalar a los papás, cuchillería de campo, para asado, algunas medias térmicas para la temporada. Y bueno, el movimiento, las mujeres, los hijos, los hijos. Siempre, siempre. La verdad que se elige mucho el perfume para el hombre. Vienen las mujeres, vienen las mamás, vienen las esposas. Ahora han llegado nuevos perfumes, así que se llevan los kits de Ásaro, se pueden llevar también nuevos perfumes que llegaron ahora, así que está muy bueno. Paco Rabán es lo que más ha salido, así que buenísimo. Está muy bueno para la propuesta del Día del Padre. ¿Cómo es tu papá? Bueno, me lleva a lugares, juego con él. Le llevamos el desayuno a mi papá a la cama y, no sé, lo llenamos de abrazos de mí, para que lo pase bien. Mi papá es todo, es como mi mejor amigo porque con él, no sé, le puedo compartir todo y lo amo. Mi viejo es joven, es buena onda, predispuesto a todo, es compañero, amigo, me acompaña bastante en todo, es una excelente persona. ¡Gracias! ¡Gracias! Se decide el futuro de Keno. El intendente de Tolguín recurrió en queja ante el Superior Tribunal. Ayer se corrió traslado a las partes para que remitan su posición con un plazo de pocas horas. Y de parte del juez Javier Muchnick, prevén resolver entre hoy y mañana si puede o no postularse el domingo. Los metalúrgicos paran el próximo martes. La UOM resolvió un paro de actividades para el próximo martes. Es por la falta de acuerdo con la patronal en el ámbito de paritarias. La UTA anunció un nuevo paro de colectivos. Será el próximo jueves. Es un paro de 24 horas en los servicios de autotransporte de pasajeros de corta, media y larga distancia. Ante el fracaso de las discusiones paritarias en ese sector de servicios. Y por tratarse de un domingo, no solo de elecciones, sino con el Día del Padre, seguramente habrá muchas familias que aprovecharán para reunirse, para justamente festejar. Vamos a ver cómo estará el tiempo en este fin de semana de comicios y también tan festivos para los padres de la casa. Para el sábado, inestable, con probables chaparrones. Por la tarde, muy ventoso. La temperatura mínima, un grado bajo cero y la temperatura máxima, seis grados. Para el día domingo, cielo nublado, jornada gris. La temperatura mínima, ese día, dos grados bajo cero y la máxima, dos grados. Bueno, una jornada, un fin de semana que parece estará muy inestable para los riograndenses. Ahora, aquellos que lo necesitan, la farmacia de turno que está trabajando en este viernes por la noche, farmacia Patagonia en Bernard 415. Hasta aquí el noticiero en esta edición del día viernes, ya cuando está usted cerrando la jornada, llegamos nosotros para llevarle el resumen del día. Desde aquí, por supuesto, el saludo a todos los padres que justamente cumplen ese rol tan maravilloso. A los hijos, por supuesto, el domingo. No esperar el domingo para abrazar a papá, pero el domingo hacerle más mimos de lo habitual. Y a aquellos que no lo tenemos tan cerca como es mi caso, bueno, el llamado telefónico, el te amo de todos los días, que seguramente el domingo se repetirá. Y bueno, valorar al papá, amarlo, un ser tan importante en la vida de cada uno. Me emociona un poco porque lo amo muchísimo y lo tengo un poquito lejos, pero el domingo tendremos el llamado correspondiente. Nosotros nos despedimos. Un saludo muy especial a todos los papás de TV Fuego que trabajan aquí en la empresa y por supuesto a todos los papás de la ciudad que sea un lindo día excelente y lo puedan compartir con sus hijos. Nosotros el lunes, después de los comicios, después del Tierra del Fuego Elige, aquí nos encontramos con todo lo que pasó. Que tengan todos muy buen fin de semana. Mega Fiesta de Precios en Megazet. Domingo 21 de Junio. Conjunto Sumier dos plazas. Antes, 4.299 pesos. El domingo, 2.999 pesos. Placar de centro, stand, tres puertas, dos cajones. Antes, 2.599 pesos. El domingo, 1.599 pesos. Todos los productos, 20% de descuento. Ofertas, contado efectivo. Tarjetas actual, Visa, Mastercard y Naranja, 12 cuotas sin interés. Domingo 21 de Junio. Abrimos de 16 a 20, 30 horas en Megazet. Bilbao 1230.